¡Qué huele mis queridos Gofis! ¿Cómo están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Blackout. Así es chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay y como lo acaban de leer en el titulito, como lo acaban de leer chicos, pues bueno, es mi primera victoria. ¡Por fin! ¡Por fin señores! He logrado lo que es mi primera victoria en este juego de Blackout. Que pues bueno, la verdad al principio cuando recién empecé a jugar el Call of Duty Black Ops 4, pues bueno, la verdad es que no me llamaba bastante la atención, sin embargo, pues bueno, conforme pasaban los días y no podía ganar y no podía mejorar, pues bueno, decidí dedicarle más tiempo y la verdad es que me he enganchado bastante con el juego. Así es de que, pues bueno, esta victoria la hemos conseguido ya sea bien con el Nirvanita, con el buen Confi Nirvana. Ahí he estado jugando con el Confi de Nirvana y pues bueno, hemos logrado conseguir lo que es esta victoria. Y la verdad vaya que nos costó bastante, ya que nos echamos infinidad de partidas, morimos infinidad de veces, pero pues bueno, al final ya saben que el que persevera alcanza. Y así es de que les dejo con esta partidita chicos, que la verdad ha salido, pues bueno, digamos que no salió así como con mucha acción, vale, no salió como con mucha acción, pero la verdad es que sí estuvo muy buena y estuvo muy entretenida. Y que bueno, al final se pudo lograr lo que es la victoria. Así de que, pues bueno chicos, los dejo con lo que es la partidita, que espero que les guste. Y si es así, ya saben que un buen like se agradece porque ayuda bastante. Muy bien, así de que los dejo con este gameplay, con el Confitón del Nirvana, vale, y espero que, pues bueno, lo disfruten como yo la disfruté, maldita sea. Pero bueno, que por cierto, otra cosa que quería comentarles rápidamente, es de que también, pues bueno, ya saben que el audio del micrófono, del Play, obviamente no sé por qué en mi Play, no sé si así me escucha en todos, o no sé por qué si así aquí en mi Play se escucha así, la verdad es que no lo sé, pero se escucha así como que de repente distorsionado, bueno, se ha hecho como si se hubiera reventado la bocina. La verdad es que no he logrado solucionarlo, pero bueno, de ahí en fuera creo que todo se escucha magnífico. Así de que, ¿para qué liarnos tanto chicos? ¿Para qué liarnos tanto? La verdad es que fue un final, pues la verdad, poco épico, bueno, más bien fue muy épico, pero para que les spoileo mejor, vámonos con el gameplay, yo soy el Chavit, y esto es Blackout. Bueno, ya estoy armado a todos los dientes, no, que me falta una mirilla. No siento, no he escuchado a nadie. Dios que tranquilo se escucha así, la voz de Citeza. El mundo se cierra, el mundo se cierra, Blackout, y todas esas pruebas. Ahora sí hay un silencio total, y más tranquilo. Sí, de hecho, yo también lo tengo así, eh, no tengo sonido ni nada de eso. Oye, el coche por las dudas. Sí, no tengo, ah, no, ya tengo mochila, pensé que no tenía mochila. Dios, tengo una cantidad de loot en el tren este. Dios, qué cantidad de loot por nosotros solos. Un extra que encontraron la lanzagranada de battery. No, pero se tiene excel en el suministro. Acá tiene un kit de 200. Acá arriba. Sube, donde subimos, yo los voy a ver en el camino. Si en el cierre te baja el daño, acá arriba Si nos matemos en el punto del tren Acanto ya Un kit de 200 de vida Acá arriba ¿Tú ya tienes uno? Si, ya me lo puse Ya luteamos bastante bien, ahora no esperamos no morir porque Ya estamos bastante armados como para morir Si Para darle lugar a otra gente Eso si Si Tenemos que darnos el placer de ganar nosotros y no ganarle el placer a los demás Pues Igual y este Ya deberíamos de menos porque El punto se está cerrando Si Si No estamos tan lejos pero No Vamos ¿Tienes mi billeto eso? Si Ya luteas acá adentro supongo ¿no? Si Si Obvio que hay que ir primero Ehm Voy a darles en mi caja No hay nada No hay nada ¿Tienes chaleco ahí? Si Mochila todo, no te lees nada Si, si, si Si, si traigo todo, todo, todo No se porque presiono que hay cajas No se porque presiono que hay cajas Ah, caja, cajas Hay gente aquí en el en la casita A ver, déjame ver Si, ya está luteado de todas maneras Sí, ya hubo gente, ya. O sea, el bucho entero ya río, anda ya río. Supongo que le estaban disparando al helicóptero. Ten cuidado, ten cuidado. Hay de haber gente ahí en el humo, ¿lo ves? Sí, 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 lo veo. Sí, se están disparando. Ten cuidado ya de que una vez se nos van por atrás. Sí, están, estáis lomos tangentes creo. Vienen, 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 vienen. Ahí está, los veo. Muertos. Yo no los veo, qué raro. Ahí está el otro en el árbol, eh. Ya que lo veo. Bueno, no tenían buenas armas, que yo dijera. Miren, nivel 2. Vale. Se esperan más derrumbes. Mifícanse a la zona segura e indicador. Vale. Ah no, yo estaba luteando el de cerca del árbol. Mifícanse a la zona segura. Sí. Sí. Y este... Auxilio. Agarrado. Espérame, déjame agarrar las otras balas que tenía este compi. Nada más para completar, güey, la cargo de gasto. Tienes que curarte, Shabit, porque se te ve con mi novio. Oh, sí. Ya está. Este compi que traía, güey. Oh, no me ha traído la BKM, güey. Wtf. La BKM no me gusta. Me diría esa que la agarre como sin dueces. No sé por qué, pero no... No me cae bien. Vamos a tener que aplicar la de... La ratiña, porque... Creo que así está más complicado. Cómo... Ir de frenáticamente. La ratiña es así como que es cambiarle. Jejejeje. Ah, sí. Sí, de a poquito vamos avanzando. Esperemos que se cierre un poco el círculo. Y vemos dónde va a terminar y avanzamos. Nos matamos muy, muy así de... Y baja, y baja, y al final tenemos muertos. Sí, sí, sí. Hace ratísimo aquí. La verdad es que siempre nos vienen de atrás. Porque hay unos que se quedan en la punta del círculo y van avanzando por el círculo. Vamos a cubrirnos el de la espalda. Ahí va a cerrar el círculo. Y está cerrando. Necesito... Necesito chaleco. Más o menos el círculo va a terminar hasta acá. Por acá va a terminar el círculo. Ahí. Pues no veo a nadie acá por este lado de la montañita. Igual podemos bordearle. Sí, vamos a bordear. Pero esperamos que se cierre el primer círculo para ver a dónde va a terminar el punto. Para ir por el lado... Si vamos a bordearle para la derecha o por la izquierda. Vale, vale. Porque si no, no sabemos para qué lado bordear. Vamos a ver... Va lento. Este rato está rápido. Es que entre más se cierra, más lento va. Hay gente ahí en el granero rojo. Bueno, pues van para el granero rojo. También están bordeando el mapa. Le va a ir mal si nos bordean a nosotros. No, si nosotros bordeamos vamos a ir atrás de ellos. Básicamente, pero... Igual ya creo que debe haber cruzado el río. No, están acá en el granero de 155 creo. Sí, ahí veo a los graneros. Y es el que está más cerca. Ahí está cerrando. A ver, ya falta poco. Esperemos que... Que no cierre tan lejos. Vamos a cerrar... Deja cierro la puertita porque por atrás... Tengo descubierto. Ahí está. Uh, estamos a ver cerca. Pues podemos bordearle... Y el circuito hacia acá. Hacia esta zona. Que es en sentido contrario. Sí. Sí, ahí. Y nosotros queríamos ir por el otro lado. Sí, nada, vamos para acá mejor. Jajaja. No sé de qué tener cuidado porque si mucha gente también le bordea. Entonces... Méteme la casa al frente. Méteme la casa al frente. Méteme la casa al frente. ¿Qué haces? Bueno, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No. No hay nada. Llegamos,ンダホ. Oh, no. No, no, no. Pues no veo gente allá en ningún lado, ¿eh? Yo tampoco veo gente Pero creo que aquí estamos medio seguros Estamos a la área Sí Vamos a tener que salir un poco delante A mí me va a tardar en el orden Tiene gente Lo escucho algo lejos, pero hay gente Deja de moverte ¿Es en serio, maldito avión estúpido? Me cago en todo, cabrón ¿Por qué ahorita? No hay gente que está en la cabaña de 195 Bueno, lo hay en... Sí, sí, sí Sí, las que están aquí enfrente de nosotros, ¿no? Sí O la otra no viene ahí Pues mira, vamos a avanzar a las piedras estas que están aquí enfrente de nosotros O esperamos a que se cierren Espera, esperábamos por el costadito Mientras tengamos cobertura Hay que tener cuidado con los que tienen franco Sí, para mí están ahí gente Mira, veis, ahí anda al frente Haciendo 810 En Lake Shackle No, a lo mejor nos acerquemos porque se van a estar esperando a... Déjame agarrar altura Para revisar la zona Pues en el tejado no se ve aparentemente nadie Pero la cuestión es que estén en la parte de adentro Sí, sí, sí Hay gente ahí en la gasolinera, ¿eh? Sí, mira, les están empezando a disparar Están disparando Están disparando, a ti creo ya No, no, no Están disparando hacia arriba Están disparando hacia 255 Es mejor rodearlos por atrás la gasolinera Eso es mejor rodearlos por atrás la gasolinera Y hay que equiparse la granada de esa... La granada de los jacimos La granada de los jacimos Tirarlas adentro Espérame que yo traigo de conmoción De racismo, cárate esa por las dudas porque Vamos a rodearlo Yo no tengo de conmoción La de conmoción es para flashearlo Ah, sí Con la conmoción Tira la conmoción y tiro el racismo y listo Los flashe y los mata Pero eso hay que tirar adentro, la gasolinera es seguro Es que no se van a mover No se van a mover hasta que la zona avance Métete un poquito porque estás muy fuera del círculo Sí Mira por acá, mira Hay que... Rodearlos Ven por el costadito este En la calle hay Vamos despacito Oye, decime las cosas como apura o que puede morir Yo tengo silencio, ten Yo también Yo también tengo silencio muerto ¿Lo usamos ahora? Ah, entonces, sí, sí, sí No lo usamos Venga Listo Y uso el de médico también Aguanta, no hay que... no hay que desmontarlo Cuando tú tiras, racismo la ventana y yo tiro la otra granada Pero primero hay que hacer algo que estén adentro Vamos a tirarla porque sí Aguanta, eh, tú aguanta, espera Es que, ¿sabes qué? Creo que mataron a su compi El que estaba aquí en la gasolinera Creo que lo mató un francotirador Uy, me saltó el pedo Está dentro el compañero Está dentro el compañero Está dentro el compañero Sí, 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 sí Aguanta, 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 no entres No Dime que no fuiste tú Buena No, yo no fui No, no lo fui yo Tengo la granada ahí Es que les iba a dar la vuelta por el otro lado No, el otro la tiro Ok, voy a tirar esto Y... Silencio mortal, voy a tirar esta Vale, perfecto Uh, acá tienen la pala, dime esta bestialidad Saludos a la pala, eh ¿La qué? La pala, dime Ah, el arma, ¿no? La que me decías Sí La pala y está acá Espérame, déjame... ¿Qué puedo tirar? Bueno, ya se van a acabar La del silencio Y la de movilidad ya se va a acabar Uy, no, vámonos, 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 vámonos No, no puede ser, güey, ¿por qué? No Te dije, no, pinche... No, güey, nada más No Te dije que nos avanzaron, vamos a hacer riquita más, güey Compañeros caídos No, justo quería agarrarme No, güey, nada más Ahí vamos bien, pinche de Nirvana, güey Bueno, te sale la vida para que tú la ganes No, güey, pues si esperes que llegamos los dos, güey No puedo creerlo Tenía la pala, ni pensaba Bueno, pero tienes ventaja Creo yo No, no tengo ventaja Quedan cinco jugadores No, quedan cinco No tengo ventaja una porque no tengo altura Dos porque son más que yo Ahí tenía altura, mía Y tres porque no ¿Quién cuide la espalda? O sea, en cualquier momento me pueden llegar por atrás Quédate de la orilla, mira Campeña y la orilla Sube atrás No, no te vayas a cerrar la zona Por ahí arriba, derecho Tomo altura ¿Ves? Por ahí arriba hay gente Encima tú tienes silencia Déjame escuchar, déjame escuchar Por ahí Mierda Ahí, ahí está ahí está Ahí está el árbol ese Ahí está, ahí está el árbol ese Ahí está, ahí está, ahí está el compañero No sé dónde está A tu izquierda, a tu izquierda tenés cuidado Porque a tu derecha nadie nadie Se está cerrando No, están ahí, están todos ahí No, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi Déjalo, lo van a matar al otro, no le debole, no le debole Sí, 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 no, no voy a matar Tú trate de cruzar, trate de cruzar Yo estoy adentro del círculo Por ahí tiene que ir, por ahí abajo, creo yo Es que aquí está, dice, que se me hace que ese güey está solo, eh Eh, quedan cuatro, quedan Quedan dos grupos de dos Déjame ir Ten cuidado, tú dijera, tú dijera, ten cuidado Están en lucha, no, están en pelea, están en pelea Es que me está, es que me está Déjame ahorita, entiendo No, están en pelea, son enemigos, aprovecha Que se están disparando Se están peleando, son enemigos No, porque el otro me está vigilando, mira, ve El otro confio me está vigilando No, son enemigos, son enemigos, los otros se están matando Bien, bien, bájate Lo va a curar, lo va a curar Déjalo, déjalo Me pones nervioso, me pones nervioso tanto que estás hable y hable Es que nada más me quedan esos Déjame ir, déjame ir Granada, corte granada La granada, la granada No tengo granada, tengo nada más la pura conmoción Por eso, conmoción, la turrilo No, no, curate, curate, curate bien, curate bien Conmoción, pongo Sí, sí, sí Bien ahí, Shai Ganamos No lo puedo creer Esa, guardala Shai, guardala y subila No lo puedo creer No lo puedo creer Ganamos Qué nervios Órale, puyos Órale, pichos puyos Órale, Sammy Grapiti Ay, no mames, güey Qué buena partida Nadie puede garantizar el éxito en la guerra Tan solo merecerlo No puede ser, güey Por fin, mi primera victoria Ay, ajax, tus billetes me interesan Dalo por hecho Ya huevo, güey Ya Ajax, te escuchado Vea, yo te puse un patrificio No, no puede ser, güey Déjala, guardo, güey Guarda el videoclick Ha, 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 ha Bo�, güey Ya huevo, güey Gracias.